Estamos en directo para hablar hoy de un tema que quizá os parezca que todavía nos pilla de lejos que hay tiempo para ello sin embargo yo creo que es un tema importante para empezar a hablarlo ya de hecho la persona que viene a hacer el directo conmigo es experta en este tema y nos va a dar la razón el argumento y el motivo de por qué hay que hablar ahora de esto y de lo que vamos a hablar hoy es de cómo elegir el mejor colegio para nuestros hijos colegio centro educativo si no el mejor vamos a ver qué nos dice ella sobre cuál es el aconsejable o cuál es el que nos recomienda vamos a ver por aquí la tengo ya veo que estás por aquí voy a darle a invitarte desde dentro fijo el título del directo y así ya podemos a ver por aquí estás que me sale por aquí que has aceptado la invitación como un reloj como un reloj puntualidad británica qué tal cómo estás muy bien muy bien patricia buterini para quien no lo sepa que tiene un apellido y un nombre ahí con con peso y el segundo cuál es pues ten ahí también me paso la vida deletreando mis apellidos patricia buterini ten ahí así para decirlo así de una manera rápida y que uno se quede con quién estuve hablando bueno pues patricia buterini además en redes pat bute conocida como pat bute y yo estaba comentando aquí que nos vas a hablar de cómo elegir centro educativo porque yo cuando en su momento estuvimos hablando de hacer el directo y yo pensaba igual es un poco pronto no pero es verdad que tú me dijiste bueno no es tan pronto porque hablamos que se abren las puertas no las jornadas de puertas abiertas suele ser en marzo no ahora nos cuentas un poco en detalle y en los papás necesitamos tiempo para elegir bien escoger y saber qué hacemos patricia te voy a hacer una pequeña presentación para quien no lo sepa pero si me dejo algo tú lo añades y me corriges porque claro dinam porque está aquí patricia buterini hablando con diana bueno primero porque yo te tengo un cariño especial que es mutuo totalmente es mutuo ya estamos ahí forjando una amistad estamos ahí con el tira y afloja a ver si conseguimos esto cerrarlo como amistad porque ahora por las circunstancias no nos permite coincidir pero tú eres de formación maestra de educación infantil pero llevas muchos años como unos 10 años o algo así ya trabajando a nivel de consultor de consultora precisamente para centros educativos ayudándoles a desarrollar un proyecto educativo educativo sólido fiable además yo te conocí porque tú buscabas disciplina positiva no y llegamos a con lo cual doy fe que eres de esas personas que te preocupas porque en los centros educativos haya la mejor formación para nuestros hijos y te dedicas a eso asesorar a centros que luego ofrecen a los a los padres pues la mejor oferta educativa la empresa creo que se llama en consultores sí es así correcto no vale y cuéntanos un poquito entonces patricia cómo has llegado tú ahí porque crees que es necesario el trabajar para para los centros una consultora para centros porque es tan necesario si suena como muy raro porque porque es verdad que como padres nos imaginamos que los colegios pues funcionan solos y bueno pues si los profesores los profesores de vez en cuando se forman y bueno como que que pasa un poco desapercibido esto de la consultoría pues básicamente lo que hacemos es ayudamos a los colegios en diferentes áreas pues en la parte de innovación en el ámbito de liderazgo de coaching en el ámbito financiero y en mi caso en concreto pues en les ayudo en el área de comunicación y de marketing que pasa en los colegios pues que que antes ni había problema de alumnos porque había muchos niños no había casi colegios y bueno pues se dedicaban solo digamos como a dar clase que era como la actividad básica pero ahora cada vez se está profesionalizando mucho más pues todos los cargos directivos que hay en los en los colegios pues antes en casi ningún colegio había departamento de comunicación pues ahora en los que son muy grandes hay departamento de comunicación y los que son más pequeños pues como si yo siempre digo es un profe que suele coincidir que es joven y que tiene un mac entonces lo encasqueta en lo de comunicación entonces bueno pues les ayudamos en todos esos procesos porque a veces ni ellos mismos saben dónde quieren llegar saben que quieren innovar en la manera de dar clase pero no saben por dónde empezar y entonces pues les ayudamos un poco en ese proceso de reflexión porque a veces seguían un poco por las modas entonces lo que les ayudamos es a pensar lo que llamamos nosotros desde el perfil de salida del alumno qué competencias y qué habilidades quieres que desarrollen los alumnos de tu centro y a partir de ahí les ayudamos a seleccionar pues qué metodologías o qué proyectos son los más adecuados para implantar en el cole porque fíjate que normalmente los papás o yo por ejemplo en mi caso lo que pensamos es que un cole lo componen los profesores y que los profesas hacen lo que dice el ministerio aplican su plan de estudios son profesores que han aprobado una posición y no se nos pasa por la cabeza todo esto que tú estás contando y que quizá antes no se hacía tanto pero ahora es como que se está profesionalizando y los colegios acaban siendo como si fueran empresas no y y buscan posicionarse bien para ofrecer la mejor oferta educativa dentro de lo que les obligue la ley no claro efectivamente bueno todos se rigen por el currículum que marca que marca la ley que al final son como unos básicos o sea tampoco después cada uno puede marcar por supuesto la metodología que que quiera que quiera utilizar en cada asignatura o en todo el colegio o proyectos propios que colegios con proyectos súper interesantes y todo eso es compatible con el currículum oficial incluso hasta la manera de evaluar que bueno que la ley la ley dice que hay que evaluar de una manera y muchos evalúan de manera tradicional todavía pero bueno porque claro eso te iba a decir siempre se había dicho que cada maestrillo tiene su librillo pero ahora parece ser que me estás diciendo que cada que también cada centro educativo luego o sea es como que yo cojo la ley y luego de ahí digo bueno esto es lo obligatorio y ahora yo voy a ver lo que hago por mi cuenta tanto público y privado y concertado o no ahí hay un poco de diferencia efectivamente en españa tenemos colegios públicos concertados y privados en la pública es verdad que cuesta más marcar unas líneas pedagógicas más claras porque es verdad que hay mucha más movilidad de profesorado vale entonces les cuesta un poquito más aunque pille justo pues a lo mejor que es un profesor un director muy innovador pues a veces no le acompaña pues que tiene claro porque hay mucha suele haber más movilidad en los colegios públicos pero hay públicos estupendos que tienen proyectos que te mueres porque porque oye tienen mucho profesorado fijo y han conseguido sistematizar su proyecto y lo hacen fenomenal entonces en la concertada y en la privada que es el caso que tenemos en españa de las dos otras opciones es verdad que que lo que se intenta después la realidad es otra porque es verdad que que lo de que cada maestrillo tiene su librillo tiene mucho que ver con soy profe cierro la puerta y dentro de mi clase ahí nadie se entera de lo que hago entonces pues oye a mí me han dicho nos han formado en aprendizaje cooperativo y se supone que todos estamos implantándolo y lo que yo hago es que les tengo sentados en grupo y ya está y sigo haciendo claro es que esto claro me está me están agolpando las preguntas que te quiero hacer porque claro está además aquí contenta contestando la gente y es que claro al final que es lo que tú te encuentras cuando tú llegas a un centro educativo tú tú asesoras le dices que es lo mejor pero imagino que hay resistencias como en todas partes que además no es lo mismo como dices que tengas un equipo de profesorado estable que se implique a un profesorado que diga yo estoy aquí de paso traigo mi brillo y con este me voy a ir incluso de paso o los que están en la concertada y en la privada que también a veces hay movilidad pues ahí hay mucho profe que no quiere salir de su zona de confort y cuesta mucho hacemos también mucho trabajo de sensibilización con el profesorado porque les cuesta mucho ver dependiendo también de la etapa y de la experiencia o del tipo de alumnado que tengan en los colegios pues oye si yo con mi clase tradicional sigo consiguiendo unas notas estupendas en bachillerato no me vengas tú a contar rollos de cambiar la manera de evaluar o de dar clase entonces es verdad que cuesta bastante pero lo que hacemos es un trabajo primero con el equipo directivo para definir hacia dónde quieren ir y ellos son los que tienen que dar las pautas para que los profesores lo pongan en marcha y también las herramientas claro te estoy oyendo y estoy pensando muchas veces los papás lo que oímos es que decimos mi hijo ha tenido suerte y le ha tocado un buen profesor eso no debería ser así no debería ser así y es una pena que esté condicionado incluso a veces pasa la misma clase que el quinto A tiene un profe buenísimo y el quinto B le ha tocado el peor el rollo y es una pena ¿no? que dependa además de ahí la motivación de los alumnos y estaba pensando en qué importante esto que has dicho porque os reunís con el equipo directivo pero luego poder hacer una campaña de sensibilización al profesorado y poder tocar cabecitas ¿no? claro lo que hacemos bueno pues trabajamos definimos un poco equipos de innovación pequeños equipos de innovación que van que van haciendo como pruebas un poco que llamamos piloto de metodologías activas o proyectos en pequeños grupos y después lo que intentamos hacer es que la innovación se extienda decimos como una mancha de aceite y entonces si tu compañero de al lado que es un poco más tradicional pues va viendo oye que tus alumnos están más motivados o no leen casquetas que haga una actividad de cero sino que le ayudas y le dices oye esto me ha funcionado fenomenal ¿por qué no lo pruebas? entonces bueno pues un poco lo que hablasteis en el directo que tuvisteis hace unas semanas y con Ana claro efectivamente entonces se trata un poco como de picarles a los que están menos motivados y también a veces darles responsabilidades porque muchas veces lo que ocurre con los equipos directivos es uff pues este que no quiere hacer nada todavía le dejamos hacer menos cosas y cargan más a los que a los que están más predispuestos y que bueno eso eso pasa yo creo que eso es la vida esa es la vida misma ¿no? y es como pero eso nos pasa incluso con los hijos ¿no? tengo dos hijos y uno es el más dispuesto y siempre digo anda recoge tú la mesa ¿por qué yo? ay pues porque tú te quejas menos y siempre la recoges ¿no? claro y con lo mismo y resulta que pasa lo mismo con los profes claro entonces lo que intentamos hacer nosotros es ayudar a a sistematizar el proceso de innovación oye sí que cada uno tiene su ritmo pero oye si uno de las metodologías que queréis implantar es el aprendizaje cooperativo pues que yo habrá cualquier puerta y estén trabajando de esa manera o que si o que si tenemos un programa de inteligencia emocional que todas las mañanas se hace una actividad de relajación y no sé qué pues entro en cualquier clase a las nueve de la mañana y todos están haciendo su actividad de relajación pero escucha ¿eso lo hacéis? sí o sea que quiero decir que cuando cuando ponéis en marcha un proyecto os implicáis y además hacéis de detectives de espectadores no de detectives pobres o sea lo que hacemos es acompañar en ese proceso ¿vale? entonces es apoyo para que ellos ganen confianza y hacemos observación de aula por ejemplo pero no como detective o para sacar ahí puntas sino qué importantes son las palabras Patricia porque tú entras al aula y le dices no vengo a examinarte vengo a dar apoyo y confianza que te estoy examinando pero tú sientes que te estoy examinando pero no pero al final oye pues es que puede pasar que a mí me cueste esto en concreto y que yo haya visto desde otro punto de vista que podías haberlo abordado de otra manera y lo hubieras bueno escucha lo que tú haces conmigo con disciplina positiva te digo lo que tú quieres oír ¿no? eso que tú ya te lo sabes pero viene alguien de fuera y cuéntame desde que estás trabajando en esto que ya llevas muchos años tú te encuentras que los colegios realmente están volcados por mejorar la formación de sus alumnos los que se ponen en contacto contigo sí que quieren hacerlo bien o sea que en esto estamos viendo un avance que hay una preocupación yo sí que veo un avance lo que pasa es aquí ya me sale un poco la deformación profesional muchas veces no lo saben comunicar bien entonces sobre todo pasa con colegios a lo mejor que tienen muchos años pues en el entorno pues en el barrio o yo fui antiguo alumno del colegio X y entonces me acuerdo de cómo me dieron clase a mí y esa es la idea que tengo de lo que hacen dentro de las aulas y es que no tiene nada que ver con lo que están haciendo a día de hoy porque es verdad que los procesos de innovación la verdad que están ya muy metidos en los centros y hay veces que pues incluso con amigas mías que son profes y que trabajan a lo mejor en colegios concertados no religiosos pues yo les digo pues oye pues en este colegio religioso fíjate lo que hacen y tienen la idea de un colegio religioso pues deben ser muy tradicionales y no tiene nada que ver y entonces tenemos que desechar un poco esa idea de que no se está haciendo nada si se está haciendo muchas cosas lo que pasa que a veces no lo saben comunicar ni a las propias familias de dentro del cole ya no te digo solo cuando vas a ver el cole como que estás buscando colegio sino a las propias familias del colegio que eso es un poco lo que vosotros también hacéis y es ayudar a los centros porque muchas veces no saben ni siquiera explicarles a los papás qué es lo que están haciendo y no se ve el trabajo final digamos los niños al final nos pasa muchas veces que buscamos un colegio inicialmente luego una vez que lo encontramos ya como nos desentendemos a lo mejor y no nos paramos a pensar todo lo que se está haciendo por detrás de como dices tú aplicar inteligencia emocional pues no sé si hacéis gamificación todo lo que sea metodología activa lo que me estás diciendo trabajo cooperativo y dónde ves tú digamos la mayor dificultad en tu trabajo cuéntanos qué es lo que ves más difícil porque me dices que no lo comunican bien a las familias que no lo comunican bien cuando lo venden que no qué es lo que tú encuentras más difícil vale en el área de comunicación y de marketing que es donde yo hago consultoría lo que les pasa es que ellos son profes y les suena fatal lo de que tengan que vender su colegio cuando antes tú has dicho al final acaban siendo como empresas que no significa que que se quieran forrar sino que no es algo malo no es algo malo la manera de gestionarlo pues tiene que ser más profesional entonces oye pues antes yo buscaba colegio entonces pues el que me pillaba cerca pues ahí iba ni siquiera me interesaba por nada el proyecto educativo pero ahora las familias sí se interesan entonces tienes que atenderlas bien tienes que hacer que te recuerden tienes que darles un folleto que les haga recordar lo que les has contado del proyecto educativo porque a lo mejor nosotras que estamos más familiarizadas con estas terminologías pues no suena más pero un padre o una madre que no tiene nada que ver con el sector educativo que le hablen de rutinas y destrezas de pensamiento pues después llega a su casa y no se acuerda de lo que le han contado ¿y qué es lo que piden los padres cuando buscan un colegio? Patricia esto depende mucho de hecho cuando trabajo con ellos ahora estoy como en el papel contrario porque yo lo que hago es ayudarles a que convenzan a las familias y ahora me pongo en el puesto de ¿qué tenéis que buscar como padres? ¿en qué tenéis que fijaros y en qué no? depende mucho del entorno en el que esté el colegio depende mucho del tipo de familia y cada familia buscamos cosas diferentes es verdad que hay unos básicos que todos queremos pero tenemos que pararnos a pensar qué es para nosotros como padres importante qué habilidades y qué competencias queremos que adquieran nuestros hijos y que además es curioso porque que a cada uno hay unos básicos oye que le traten bien en el cole pues sí de hecho yo cuando trabajo con los colegios les digo ¿qué os diferencia de los colegios de la zona? somos un colegio muy familiar atendemos muy bien a los niños ya digo es que eso todos sí pero luego llega el proceso de adaptación y los niños dentro y los padres fuera claro entonces tenemos que fijarnos mucho bueno hay como unos básicos que esto sí o sí que esté cerca sí vale porque después la logística o depende cómo tengas organizada la logística acerca de los abuelos o sea como tengas organizada la logística porque después los cumpleaños que sea un trabajo en grupo que si no sé qué no puedes estar lejos del colegio o coger un colegio que tenga un autobús que te lo lleve te lo traiga pero ya que sepas claro pero el fin de semana te va a tocar pringar si no entonces la cercanía eso sí o sí después qué tipo de colegio quieres privado concertado o público pues privado es el más caro concertado medio medio y público pues bueno ya sabemos que en España en concreto pues no se paga después hay otras cosas también que nos tenemos que fijar antes de llegar al proyecto educativo y son los servicios que ofrece el colegio comedor no todos los colegios tienen comedor tú por la logística familiar pues tienes que saber si puede comer en tu casa o no el horario ampliado hay padres que tienen que dejar a los niños a las 7 de la mañana en el colegio y no todos los colegios abren a las 7 o no todos los colegios están hasta las 7 de la tarde las actividades extraescolares oye pues es que yo quiero que haga deporte todas las tardes y me viene muy bien que lo haga en el colegio cuando salen a las 5 bueno pues que tenga actividades extraescolares eso es como lo básico la cercanía eso sí que sí porque logísticamente si no es muy es muy complicado después ya centrarnos bueno si quieres que sea y aquí también voy a romper una lanza en favor de los colegios concertados religiosos porque la gente se piensa que están todo el día rezando el Padre Nuestro y el Rosario y eso ya ha quedado muy atrás entonces que no descarten colegios religiosos concertados porque porque tengan la coletilla de religioso ya están súper actualizados es verdad bueno pues que dan religión pero trabajan mucho los valores y está muy reenfocado toda esa parte y y merece la pena por lo menos echarle darles como esa como esa oportunidad no digamos porque justo lo que te iba a preguntar antes que yo una de las cosas que pongo de las primeras siempre es la cercanía porque en principio no lo valoramos pero luego es verdad que los hijos se hacen mayores y empiezan a querer quedar con los amiguitos y empiezas a darte cuenta que es una dificultad llevarles caerles lo que tú has dicho trabajos trascolares el tema de pues eso comedor o que tengas trascolares horario ampliado pero la pregunta también yo te la hago con respecto a a lo que has dicho a la formación que dan que es lo que suelen pedir es decir si siguen porque yo cuando voy a las reuniones de los ahora ya no pero cuando iba cuando elegía en cole lo que me hablan siempre es de lengua de matemáticas pero yo he hecho en falta que hablen de eso de inteligencia emocional de cómo actúan cuando un niño no se porta bien sí pues eso sí eso ya lo primero es eso la logística otra cosa también que quiero que quede clara que nadie se fije en las instalaciones lo que importa es lo de dentro ¿vale? que es verdad que nos ciega a todos hay una piscina estupenda un edificio muy nuevito pero lo que importa es lo de dentro entonces bueno a no ser que este que se caiga que se le caiga sí que está apuntalado si no está apuntalado vale sí entonces ya metiéndonos más a fondo en esto pues a ver todos el pack básico lo tienen mates, lengua lo que te interesa es la forma de enseñarlo ¿vale? entonces muy importante bueno que la familia defina qué es para ellos importante los idiomas por ejemplo hay familias que le dan mucha importancia a los idiomas y otras que no ¿vale? metodologías activas ¿qué metodologías utilizan para dar clase? entonces pues te pueden decir pues mira en primaria trabaja en primaria y secundaria aprendizaje cooperativo además trabajamos por proyectos que te expliquen bien en qué consiste todo esto porque cuando decimos aprendizaje cooperativo alguien que no es del sector se imagina el trabajo en grupo horrible que hacíamos nosotros que tú trabajabas mucho yo era muy vaga y sacábamos la misma nota se aprovechaba la de al lado pero seguía igual que estaba a la poder claro entonces no es lo mismo entonces que no les dé miedo preguntar sobre oye pues porque a veces pecan en los colegios de hablar como muy técnicos entonces que no les dé miedo preguntar y después cómo trabajan en el departamento de orientación me parece que es una cosa que es importante casi todos los colegios ya a no ser que sea súper pequeñito tienen departamento de orientación y entonces no significa que tu niño vaya a tener que vayas pensando que tu hijo vaya a tener alguna dificultad no solo trabajan con alumnos que tienen dificultades sino que tienen proyectos muy interesantes pues en secundaria de orientación profesional o en primaria les pueden dar técnicas de estudio y acompañar tanto alumnos que tienen altas capacidades como alumnos que tienen alguna dificultad concreta lo que estás diciendo es muy importante porque yo los departamentos de orientación hace muchísimos años cuando yo era pequeña yo sí recuerdo a la psicóloga del colegio que nos hacía unos test el test es famoso aquellos test incluso que lo tengo en papel guardado de lo que salía pero de un tiempo a esta parte eso ya no se hace ya se han quedado parece ser por lo menos en algunos centros que los departamentos de orientación son para cuando hay un problema y que incluso las altas capacidades les cuesta identificarlas porque no tienen tiempo de hacer las pruebas depende mucho claro depende mucho del tamaño del centro y de la importancia que le den a este departamento eso es claro entonces si te dicen tenemos una persona solo de departamento de orientación y el colegio es muy grande pues ahí ya te hace sospechar pero hay colegios con cinco personas en el departamento de orientación y que uno de sus puntos fuertes es ese entonces ¿dónde van las aportaciones si es un colegio concertado? pues parte irá a que hay más personas en el departamento de orientación claro pero fíjate estamos ahora ya que era una de las preguntas que había que no sé si las hay algunas que se están colando por aquí pero algunas de las preguntas que había antes es si es mejor elegir uno público concertado privado que no sé ahí tú que nos podrías decir es mejor el que más se adapte a lo que tú estás buscando bueno primero tu presupuesto y hay colegios buenos y malos públicos concertados y privados o sea no el de 800 euros es mejor que uno de 50 euros concertado no tiene por qué entonces primero tu presupuesto y después dentro de tu presupuesto pues el que se adapte mejor a lo que estás buscando para tu hijo entonces si para ti es muy importante el departamento de orientación oye pues ya has visto dos colegios y en uno es que ni te lo han nombrado y en otro te están contando todos los proyectos que hay oye pues que es que además tenemos un programa para los alumnos de altas capacidades que es que todos los miércoles te estoy hablando ahora por ejemplo en el colegio de Diego ellos tienen un programa de altas capacidades y está incluido dentro del departamento de orientación o sea que que tienes que fijarte en lo que crees que te importa claro lo que pasa es que fíjate Patricia que cuando tú entras a un colegio porque normalmente estamos hablando cuando eliges de primeras cuando ya vas de segundas ya lo miras con otros ojos pero de primeras los padres es como que nos venden lo que sea claro porque además el día de jornadas de puertas abiertas vas a ver el cole y fíjate que tú nos has dicho las instalaciones no las miréis pero es lo que vamos a ver el cole o sea cuando cuando vayáis a conocer un colegio pedir entrevista individual de hecho yo cuando trabajo con los colegios la captación de alumnos les digo olvidaros de puertas abiertas entrevistas individuales si hay aquí algún director ya te va a odiar lo sabes porque tú imagínate chorro cientos padres pidiendo y ellos dicen no para eso hacemos el día de las jornadas de las puertas abiertas yo siempre les digo no cuando me dicen no es que no vamos a tener tiempo para hacer tantas entrevistas digo ojalá no tengas tiempo porque al final yo les digo mira la jornada de puertas abiertas si tienes unas instalaciones maravillosas pues fenomenal le entrará al ojo le entrará por el ojo a la familia y ya está pero lo que tienes que hacer es vender tu proyecto educativo no tus instalaciones y un sábado es que al final digo si no tienes buenas instalaciones se ve mucho más la gotera o una grieta que tengas te interesa más hacer la entrevista claro te interesa más hacer la entrevista para que no se fijen tanto en esas cosas que no importan realmente pero que si que si no eres del sector pues se te va más el ojo a eso entonces yo siempre les digo que tienen que explicar bien el proyecto educativo oye que tienes una lo que pasa es que estupendo pues véndelo claro por eso interesa que haya claro tú trabajas para los colegios pero ojalá existiera gente como tú que trabaje para los padres porque tú ahora nos estás diciendo que qué importante que sepamos que hay un equipo de un departamento de orientación y para qué tiene que estar y que nos puede ayudar pero yo como madre podría no saber yo lo sé porque soy psicóloga y me he formado para trabajar en un departamento de orientación pero lo normal es que no lo sepamos ¿no? claro por eso yo cuando trabajo con los colegios les digo no les contéis a los padres lo mismo que les cuenta todo el mundo contadles en que sois muy buenos porque ellos no os van a saber preguntar sobre esto claro es que no sabemos no sabemos además yo reconozco cuando llegas a los colegios el colegio tiene su discurso preparado y es este es el equipo directivo y no sé qué y no sé cuántos y luego lo siguiente es vamos a ver las aulas sí y le damos mucha importancia que los niños evolucionen y hagan su propio trabajo y hacemos por la mañana hacemos la la asamblea y de ahí no nos movemos nadie claro pero por ejemplo si te enseñan infantil y ya te están diciendo en infantil tenemos el método de la editorial X y toda la mañana trabajan aquí sentaditos cuatro horas los de tres años pues oye a lo mejor eso no es lo que quieres para tu niño de tres años que esté sentado cuatro horas por la mañana con un libro de texto delante entonces pero a lo mejor si te hablan de mira trabajamos por ambientes de aprendizaje y los niños se van moviendo según sus inquietudes y no sé qué y trabajamos estas competencias pues o trabajamos las matemáticas manipulativas que oye casi todos estamos traumatizados con las matemáticas y si te están contando mira pues tu hijo al final empieza a trabajarlo de esta manera que interioriza mucho mejor los conceptos y después le va a costar mucho menos conceptos más complejos matemáticos pues oye es que no se te hubiera ocurrido como padre preguntarlo pero si te lo cuentan si te gusta claro pero sí exactamente es lo que tú has dicho el que ese ese equipo que es lo que vosotros preparáis sepa lo que tenga que hablar se sepa vender que luego cumplan eso también les digo eso también les digo no vendáis motos no vendáis la colombiaisada claro si estáis empezando un proyecto decís que estáis empezando no pasa nada por decir estamos en ello por ejemplo hay colegios que se están formando en disciplina positiva pues oye esto no es de la noche a la mañana llega Diana les da una formación y ya de repente todo funciona estupendamente no es un proceso pero ya se ve esa intención de hacer las cosas de manera diferente claro tendríamos los padres que prepararnos y ya ir a esas entrevistas a esas reuniones y en vez de hacer la típica de pregunta de y qué hacéis cuando un niño se porta mal preguntar qué hacéis cuando un profe hace mal su trabajo cuando no se porta bien cuando castiga cuando les pone el celo en la mascarilla para que no se la bajen sí cuando no respetan en fin en fin ese tipo de cosas tendríamos que preguntar porque al final claro nosotros no sabemos cuáles son esos aspectos en detalle hasta que ya estamos dentro por ejemplo pues cuando están en infantil lo que más nos preocupa es el tema del pañal que va a pasar si les vais a atender y entonces allí llegan te abruman y te dicen si se hace no te preocupes que tenemos ropa de cambio luego cuando estás ya dentro empiezas a ver que no les atienden que no te llaman que no te avisan que no sé qué claro hay cosas que no se ven hasta que estás dentro pero sí puedes intuir más o menos de qué palo van ¿vale? en cada en cada colegio y sobre todo es verdad que no sabemos qué preguntas hacer pero si hay cosas que nos inquietan por ejemplo los idiomas pues oye a partir de qué de qué curso empiezan con el inglés a partir de qué curso tienen un segundo idioma y cómo lo trabajan ¿no? y cómo lo trabajan es como nosotros de toda la vida de rellena los huequitos y repite o es de otra manera pues mira tenemos auxiliares de conversación o no o trabajamos de esta manera yo recuerdo Patricia un colegio que además de esto que fui a las jornadas de puertas abiertas maravilloso nos estuvieron enseñando las pizarras digitales cómo habían avanzado tal y luego las sillas las tenían en fila india seguían trabajando los niños viéndole el cogote y dices jolín claro yo si no lo sé o sea pues me quedo abrumada con la pizarra digital y me parece que esto es que esto es lo moderno y la pizarra digital es ya como lo más arcaico tecnológicamente hablando en colegios porque se suele usar como pizarra tradicional pizarra tradicional o sea yo he visto colegios que en una pared tenían la pizarra de tiza y en la otra y en la otra cara de la clase porque no les cabía la pizarra digital y los niños todos miraban a la pizarra tradicional pues lo pondrán pues cuando pongan un vídeo pues lo pondrán en la en la pizarra digital para ocasión especial y Patricia una de las cosas que a mí me preguntan mucho y que yo no sé responder es qué colegios hay que tengan ese trabajo en valores que trabajen la disciplina positiva la educación emocional vosotros hacéis tú tú tienes un listado tenéis algo así que pueda servir yo hablando de los padres porque entiendo que aquí no me están viendo centros educativos me están viendo padres a ver lo primero que tenemos lo primero que hacemos todos cuando buscamos cualquier cosa que nos interesa cuando buscamos un hotel para las vacaciones o un restaurante es meterse en la página web normalmente ahí encontramos bastante información también os digo que hay páginas web que se te desprende la retina del horror de la página web y no encuentras nada pero bueno pero ahí suele suele por ejemplo esas están hechas para que no te fijes en la gotera en el colegio pero ahí ahí suelen hablar pues del departamento de orientación de cómo trabajan los valores eso sí que es muy importante que lo podáis preguntar normalmente los colegios religiosos lo enfocan más pues a ese lado pero son ya muy abiertos y bueno pues tienen alumnos de un montón de religiones diferentes y después en otros colegios pues te sorprendería saber que hay colegios que no trabajan nada los valores claro lo que pasa es que ningún cole te lo va a poner así no te va a poner nosotros somos del mismo tradicional el otro día en un colegio estábamos analizando los colegios que tenían cerca y entonces nos metimos en una página web y ponía en la página web que los alumnos eran de diferentes razas o sea tenemos alumnos de diferentes razas socialmente aceptables bonita manera de decirlo claro entonces y ahí ya ahí ya te puedes sacar a hacer una idea ¿no? claro entonces se puede ver claramente después en el tema de inteligencia emocional pues claramente te lo cuentan y lo mal lo malo que veo yo es que que bueno que aquí yo espero que se lleven como una listita de cosas que tengan que preguntar pero a mí a veces me ha pasado de amigas mías que buscan colegio y decirme Pati acompáñame a este cole porque parece que me gusta pero lo cuentan tan mal que no sé cómo trabajan y me pasó oye escucha y te has hecho pasar por madre sí eso es un servicio que ofrecemos nosotros que se llama Mystery Shop y entonces pues nos contrata un colegio y lo que hacemos es ver cómo es cómo atienden a las familias los colegios de la competencia pero yo no te puedo contratar para que vayas por ejemplo al de mis hijos y investigues ahí claro tú me puedes contratar por supuesto incluso podemos ir juntas a colegios no porque a mí me conocen porque van mis hijos no yo estoy muy contenta estoy muy contenta no me quejo pero 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 es verdad que hay veces que lo cuentan tan mal la verdad que en este caso me dieron ganas de darle la tarjeta al director y cuando salimos nos hizo como un tour por las instalaciones y le dije a mi amiga mira trabajan de esta manera porque he visto esto en la pared trabajan esto porque ha dicho esto pero después yo he visto en la mesa del profesor que tienen no sé cuántos entonces es muy difícil pero bueno alguna listita con lo que estamos hablando hoy yo creo que alguna lista de preguntas sí que se llevarán sí que se llevan ¿no? y claro otra pregunta que hacían es si me equivoco de colegio ¿qué pasa? eso es otra cosa que tengo yo aquí apuntado si te equivocas de colegio no pasa nada nosotros como padres es que es un drama porque tú ya piensas Dios mío tengo que cambiar a mi hijo de colegio lo va a pasar fatal lo va a pasar fatal o no o lo va a pasar fatal o lo va a pasar fatal quedándose claro o tú no estás contento con la educación que están dando tus hijos y no pasa nada si te has equivocado entonces tú cuando has elegido un colegio creías que tomabas la mejor decisión y a veces pues no no acertamos y no pasa nada y la vida es cambio la vida es cambio tenemos que adaptar a los cambios te iba a decir esto es parecido como cuando entras a un puesto de trabajo y de repente no te encanta tanto no te desencanta y decides quiero cambiar de trabajo ¿no? a lo mejor te quedas porque no te queda otra y estás 15 años pero claro los chicos al final los chavales están en un centro educativo como poco pues hasta los 12 los 16 en el mismo centro ¿no? claro y si te has equivocado no pasa nada o si te gusta mucho como trabajan en primaria pero en secundaria no te gusta pues le cambias en secundaria y tampoco pasa nada oye pues mira yo he visto que en primaria a mi hijo le costaba mucho en este colegio porque tienen yo que sé tropecientos idiomas y mi hijo justo es que le cuesta esta parte pues oye en secundaria le cambio a este otro colegio que trabajan de esta otra manera y va a ser mucho más feliz fíjate y a mí mira hay una cosa que comentan por aquí que los chicos se adaptan a todo pero dejémosles que se adapten a cosas que les hagan bien no dejemos que se adapten a una situación donde estén sufriendo o lo estén pasando mal porque a veces con esto de que se adaptan a todo que no es el caso de la persona que lo comenta pero a veces pensamos bueno como se adaptan a todo pues que aguante no sino al revés yo por ejemplo en mi caso mis hijos han sufrido varios cambios educativos por distintas circunstancias y efectivamente se han adaptado o sea por suerte les pregunta si se alegran de haber cambiado podría haber sido que no pero claro como dices tú cuando tomas las decisiones cuando tenemos hijos o elegimos colegio sabemos que nos podemos equivocar eso sí a ver lo que se trata es que por lo menos en ese proceso de elección hayamos hecho todo lo que está en nuestras manos por saber o sea por intentar acertar entonces pues ahí oye pues si te están contando un proyecto que es que no te gusta nada y sabes que por ejemplo eres antitecnología y te están contando que en este colegio tienen pensamiento computacional desde cinco años tablet robótica y no sé qué pues hija por mucho que te guste la otra parte es que es que vas a estar mal en ese colegio porque vas a tener a tu niño por la tarde trabajando con la tablet o con el ordenador ya dices es que creía que era un colegio Montessori o un colegio Valdorf y resulta que se pasa tanto el día con la tablet claro 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 que no cambia claro cambia un montón y claro los centros educativos trabajan por ejemplo la acogida como cuando llegan los niños nuevos como les acogen como les integran entre ellos eso es una cosa que se puede preguntar por supuesto cuando vayáis a las entrevistas oye y cómo se hace el proceso de acogida o de adaptación en infantil eso es de adaptación entonces el proceso de acogida suele ser más en los cursos superiores pues hay colegios que tienen que seleccionan pues al típico alumno que es súper majete muy cariñoso muy abierto y tal entonces ese alumno le acompaña durante no sé cuánto tiempo a tu hijo que es nuevo en ese curso y le ayuda y así no se siente solo y además tienen después unas sesiones con el departamento de orientación de charleta un poco para ver pues qué les gusta más dónde dónde se sienten más cómodos tal entonces eso por ejemplo en los cursos superiores ¿cómo es el periodo de adaptación? hay colegios que dicen no, no aquí lo que nos gusta es del tirón las seis horas del tirón y así en dos o tres días dejan de llorar pues oye si tú no comulgas con eso pues ya sabes que vas a estar incómodo en ese proceso en ese periodo de adaptación y que para todos es un drama dejar a tu niño pero es que fíjate claro tú fíjate Patricia yo recuerdo una de las veces que hice uno de los cambios de mi hijo y cuando llegó el primer día la acogida fue le dijo a la profesora ay qué maravilla qué bien que estés aquí encantados de conocerte qué gusto que vengas a este cole la profesora y claro yo allí delante diciendo bueno qué bien esto pinta bien y cuando luego llegué llevé al siguiente porque los fui cambiando por orden yo le dije ponte ahí y yo sé que me acerqué le dije es que es nuevo no conocía a nadie y dice sí como muchos y qué dije es que ni se ha presentado la profesora ni le ha preguntado su nombre y al final dices qué hago lo saco del colegio no lo acabo de dejar me lo llevo claro te dan los setemales y volvemos otra vez a lo del profesorado a que a veces no es el centro sino el profesor sí entonces tenemos que intentar intuir si la manera general de trabajar es así a mí me ha pasado como madre trabajando en un colegio y yo he dicho que no le toque este compañero a mi hija porque no la vas a ver llevar entonces pero es muy complicado también que no os dé miedo decir las cosas si en ese caso no te ha parecido bien pues puedes ir al jefe de estudios y decirle oye me ha parecido un poquito que la acogida de la profesora no ha sido la más adecuada puedes hablar con ella porque oye pues es nuevo yo entiendo que hay más alumnos nuevos pero creo que se podía acoger de otra manera a mí fíjate yo las experiencias que tengo en la mayoría de los casos es que los colegios hacen equipo y defienden a sus profesores y al final los padres aunque no lleves a un colegio religioso a tus hijos te toca rezar para que le toque un profe nuevo un profe bueno es verdad es una pena pero es que muchas veces somos los padres los que estamos en casa rezando diciendo por Dios por favor que le toque sí educadamente pero que le toque un profesor un profesor bueno y además es como que los ves de lejos o sea tú ya los ves yo por lo menos tengo esa sensibilidad que los veo cuando están esperando que los niños entren y están haciendo sus filas lo ves interactuando con el niño y se está preocupando y le dice ay que tal y te veo al que está allí que parece que lo está molestando y tú dices pero eso también lo veis como padres cuando vayáis a visitar el cole claro ves en eso no te fijas porque claro no me he dado cuenta que eso tenéis que fijar porque ves cuando te pasean por infantil que normalmente tienen las típicas ventanas grandotas a lo mejor no entras en la clase pero tú ves el ambientillo y ves la profesora o el profesor que es un sieso y no se acercan los niños y ves el que es un amor y los niños están colgados de la pierna entonces eso se nota eso es verdad lo que pasa es que claro hay tantas cosas en las que nos tenemos que fijar mira preguntaban por aquí lo que pasa es que voy a intentar rescatar preguntas porque ya de los comentarios se me van no me da tiempo a escuchar a la parte y a ver a ver si la tengo por aquí es que me están saliendo las preguntas a ver dice que se es a ver espérate a ver espera podrías aclarar cómo se uff madre mía esta pregunta podrías aclarar cómo se financia un colegio concertado hay muchas familias que lo desconocen pues sí buena pregunta vale esta esta pregunta va un poco con trampa bueno así bueno no con trampa pero a ver explico un poco así por encima aunque sé que hay gente también de latinoamérica pero en españa tenemos el modelo este de colegio concertado y es como un como un punto intermedio entre la pública y la privada la pública no se paga nada la privada sí entonces los colegios concertados tienen lo que solemos llamar una aportación voluntaria de las familias que suele ser pues bueno pues yo tengo clientes vamos clientes colegios que esta mañana he estado con uno que las familias pagan 20 euros al mes y otros que que paga yo pago 190 ¿sí? no no suele ser mucho más de 200 un concertado ¿vale? entonces ¿por qué estás pagando esa aportación extra digamos? pues por todo lo extra que no cubre como el pack básico de educación pública o sea quiero decir la ley marca que tienes que tener X horas de matemáticas X horas de inglés X horas de educación física y después en los colegios concertados enriquecen ese proyecto educativo con más horas lectivas en las que te dan más idiomas metonatación en septiembre y en junio tengo horario completo también de 9 a 5 pues al final hay más horas y esas horas no las cubre el el estado con lo que o sea porque el estado lo que hace con los colegios concertados es que les da una cantidad de dinero que normalmente suele cubrir la parte de lo básico sí lo básico un poco de mantenimiento de los edificios las nóminas de los profesores justos del profesor de cuántos profesores te tocan de matemáticas para estos alumnos que yo quiero en mi colegio porque en mi proyecto educativo creo que es interesante dividir a los alumnos en matemáticas en desdoblar la clase pues ese profe de desdoblo no te lo paga el concierto entonces ¿quién lo paga? claro entonces fíjate nos vamos a que muchas de las cosas que pedimos solo te las va a dar a lo mejor un colegio que pueda pagar a sus profesores claro al final hay cosas extra de las que tú te estás beneficiando como familia en un colegio concertado que no te va a dar un público que no te va a dar un público que no te va a dar un público porque es que no se van a quedar los profes por amor al arte a dar más horas de clase ni nada entonces bueno pues tú tienes que elegir oye hay colegios que tienen educación física todos los días porque creen que es una cosa interesante de su proyecto pero eso es verdad sí a mí como madre no me hubiera conquistado nunca ah pues a mí sí claro y por ejemplo pues a mí me gusta mucho que tengan idiomas pues a mí no claro por eso somos totalmente diferentes como padres y te va a conquistar algo que te cuenten del proyecto educativo por eso los colegios concertados y los privados se especializan un poco más o sea no te doy las mates básicas que marca la ley lengua básica que marca la ley oye pues es que hay colegios que tienen eso desdobles en lengua y matemáticas auxiliares de conversación tienen robótica en inglés tienen natación una hora de educación física en vez de ser normal la hora de educación física puedes elegir entre judo, danza pádel y no sé cuántos entonces todo eso tiene que salir de algún sitio y el departamento de orientación extra que hablábamos pues eso no lo paga no lo paga el concierto entonces claro pues de ahí es de donde a donde va la cuota la cuota la aportación voluntaria la cuota voluntaria fíjate que está comentando aquí una mamá que no está en España está fuera de España me parece que ha dicho que es fuera de España sí, Argentina y dice que la tuvieron que cambiar de un colegio privado porque no tenían opción de comida sin gluten eso puede ser eso no es hasta entre comillas denunciable pues yo creo que no por ejemplo igual que no es obligatorio escolarizar en tu centro o sea coger a un niño en tu centro que sea diabético por ejemplo no es obligatorio no es obligatorio pero quiero decir si yo quiero acceder a ese colegio no deberían darme las facilidades no es muy raro porque por ejemplo se reserva el derecho de admisión al final al final es un servicio que no quieren dar porque a lo mejor logísticamente en la cocina no están preparados para dar comida sin gluten y prefieren decir mira no ofrecemos comida sin gluten porque es que la cocina es enana y va a haber contaminación cruzada seguro en el colegio donde yo llevo a mis hijos hay 10 menús diferentes celíaco alérgico a la leche a la fructosa a la no sé cuántos hay como un menú común y otros 10 pero también claro tiene una cocina gigante claro fíjate ahora ya estamos hablando de la comida pero podríamos hablar de los que tienen aula TEA de los que no se quieren complicar claro los que tienen aula TEA pues ahí sí que es verdad que el gobierno financia ese aula entonces y también hay profesores que están acompañando a sus alumnos fuera de lo que sepa de lo que está pagado de aula TEA y tú tienes que tú tienes que analizar como padre oye pues es que me parece fenomenal que haya dos personas más extra y entonces pago encantado esa aportación voluntaria porque sé que va a tener una de las preguntas que te va a hacer que están preguntando por aquí y se está repitiendo es cuál es la mejor época para conocer un colegio que yo sé que hay jornadas de puertas abiertas pero nosotros podemos ir fuera de esa época a ver un colegio mira yo siempre les digo a los colegios que el periodo de captación de alumnos tiene que ser todo el año que si una familia en septiembre quiere ver ya colegios porque oye es que además hay diferentes tipos de personalidades los que son muy organizados los que son de última hora entonces oye pues hay padres que se hacen hasta un Excel con los colegios las horas de inglés no sé qué entonces pues oye si tú lo quieres ver tranquilamente pues fenomenal cuando en los públicos y los concertados sí que nos tenemos que fijar mucho en cuándo es el periodo de solicitudes porque eso es un trámite burocrático que hay que hacer y en cada comunidad autónoma en España son en fechas diferentes por ejemplo en el País Vasco suele ser enero-febrero entonces pues si sabes que esas fechas ya tienes que haberlo mirado mucho antes entonces como yo siempre recomiendo que vayáis a verlo con una entrevista individual en cualquier momento yo a partir de octubre-noviembre iría mirando con calma porque incluso si llamas a perdona si llamas a un cole y te dicen uh todavía no tengo mucho tiempo ven a las puertas abiertas eso pues ya pues ya te está dando pistas de cómo tratan a las familias y se lo podrías decir educadamente sí claro te entran ganas de decir ¿no? porque además fíjate lo que estábamos hablando antes tú llegas por ejemplo a ver un colegio en navidades y te puedes hacer una idea si ves si hay Belén si hay árbol si han decorado o no han decorado el día del carnaval si ves que hacen decoración de carnaval o no si los profesores van disfrazados o no van disfrazados te da también una pista de cómo se involucran sí eso también lo podéis ver yo siempre recomiendo también que cotilleéis las redes sociales las redes sociales las redes sociales en Instagram en Facebook pues ahí ponen su día a día y también os vais a hacer una idea de a qué le dan más importancia oye pues mira ponen muchas cosas de inglés o ah pues mira qué proyecto tan chulo tienen de oratoria o entonces sí que podéis ver más el día a día en las redes sociales entonces eso también es importante cotillearlo en septiembre yo no recomiendo porque es entre el periodo de adaptación el colegio está como muy desangelado entonces octubre o sea yo soy previsora yo iría octubre noviembre y voy mirando con calma haceros una lista de cuatro o cinco coles que tengáis en vuestra zona de influencia y vais mirando oye Pati se me están ocurriendo un montón de cosas porque es que podrías vender unos estén para los papás con esas preguntas o esas cosas en las que nos tenemos que fijar cumple cercanías sí que vayan valorando con puntos claro parece una tontería ¿no? tiene AMPA no tiene AMPA son disponibles no son disponibles entro a la web y no encuentro un teléfono claro para ponerme en contacto con nadie y mando un correo y se oye silbar el viento claro pues eso que pasa mucho es lo que trabajo yo con ellos no os puede mandar una familia un email y que nadie conteste por ejemplo ¿no? entonces bueno ¿y recomiendas a los papás meterse meterse en la web o en internet y buscar opiniones sobre el colegio? vale esto también es un es un tema complicado os cuento ponemos el nombre del cole que estemos buscando y siempre aparece a la derecha la página de negocios del cole y con las opiniones de google ¿vale? igual que los restaurantes y te pone cuatro y medio de cinco o tres y medio de no sé qué aquí yo siempre recomiendo leer varias opiniones ¿vale? porque igual que en un restaurante pues en los colegios puede haber una familia descontenta o dos familias descontentas ¿qué nos pasa cuando vamos a un restaurante y comemos bien? bueno pues si has comido de cine a lo mejor en TripAdvisor dejas una opinión estupenda pero ojo como estés comiendo mal no has terminado de comer y ya estás poniendo el zapadillo en TripAdvisor como somos entonces fíjate que cuesta lo mismo lo uno que lo otro ¿eh? así para que nos dan de comer bien entonces ¿qué pasa en los colegios? pasa a veces lo mismo entonces a veces bueno también hay alumnos con un poquito de mala leche que ponen comentarios y que se ve claramente que es un alumno ¿vale? el típico de secundaria haciendo la gracia que se hace pasar por su padre y pone el colegio no me gusta y mi padre tampoco claro te hace trabajar mucho y no sé qué y me piden los deberes sí y después a veces hay opiniones a veces son ciertas ¿eh? oye pues puede haber pasado que haya habido un conflicto con una familia o que o que lo que hablábamos mira me trataron fenomenal fatal en el periodo de adaptación mi hijo lo pasó fatal y me lo llevé del cole pues puede haber pasado con una familia si es que en un colegio hay colegios que tienen 1500 alumnos 800 alumnos o puede pasar lo que hemos dicho ¿no? que tú elijas un colegio por ejemplo como estaban comentando aquí porque creías que te iban a dar unas cosas por ejemplo tecnología y de repente cuando llevas un año o medio año dices pues tampoco era lo que yo buscaba lo que sacas ¿no? lo que pasa es que yo creo que ahí cuando los papás leemos las críticas podemos un poquito sacar si es porque no elegimos bien y entonces nos equivocamos o si es que no hay un buen trato o si es que se pasan por alto los problemas claro si hay algo más ¿no? te da bastante por eso digo que leáis varias ¿vale? que no os quedéis con la primera o la segunda que hablen muy mal a lo mejor que os hagáis un poco una idea general dice ¿cómo puedes intuir el nivel que tiene el colegio y compararlo con otro? ¿nivel académico? entiendo que se referirá a eso sí al nivel a la formación ¿no? para comparar un cole con otro y ver un poco vale si se refiere a nivel académico por ejemplo bueno pues hay determinadas pruebas que se hacen en algunos cursos que son pruebas oficiales de las comunidades autónomas si está en España esta persona que lo ha preguntado pues por ejemplo en Madrid tenemos la CDI que se pasa en unos cursos de primaria y en otros de secundaria que es una prueba competencial y después tenemos la selectividad que ya no se llama selectividad que como le cambian cada año de nombre pues pero lo que era antes la selectividad el acceso a la universidad va uno sí entonces eso puede ser puede ser un indicador y por qué digo puede ser las pruebas de competenciales de primaria y secundaria digo puede ser porque hay colegios que se preparan esas pruebas para pasarlas y sacar muy buena nota hay colegios que casualmente ese día que vienen hacen los exámenes a fulanito de menganito les dicen que se queden en su casa porque si no les baja la media o hay coles que se lanzan y oye lo que sea es y ya está entonces esas yo diría que bueno son fiables pero bueno cosas que creo que sí que son más fiables pues por ejemplo en idiomas que pregunten con qué nivel salen los niños del colegio oye pues en en sexto se examinan de este nivel de inglés y aprueban el 90% vale y después en la nota en el acceso a la universidad en bachillerato que no te digan el porcentaje de aprobados sino cuántos se han presentado claro porque muchas veces te dicen 95% de aprobados ya pero ¿a cuántos se han presentado? porque se han dejado a 20% en el cole porque te iban a fastidiar la media o porque sabías que no iban a aprobar y después otra pregunta que me parece también interesante y que los coles que tienen muy buen nivel ya lo están contando ¿cuántos alumnos entran en la carrera que ellos quieren? claro fíjate eso sería que si hacen seguimiento de sus alumnos que si los alumnos están contentos volverán o seguirán en contacto con su cole qué importante eso eso habrá pocos colegios o hay muchos que sí que consiguen eso nosotros trabajamos mucho el trabajo vamos trabajamos con los antiguos alumnos sí sí se trabaja mucho toda esa parte de fidelización de antiguos alumnos y una pregunta que te iba a hacer siempre suele salir todos los años por febrero o marzo me parece que es una lista de los mejores colegios ¿qué opinas? si puedes opinar sí puedo opinar a ver hay diferentes rankings como el más conocido en España es el ranking del mundo ¿vale? entonces hay otros y aquí no voy a dar nombres pero que son un poco tonguillo que llaman a un colegio al azar oye somos del periódico tal vamos a hacer un ranking y te hemos elegido como mejor colegio y no te conocen de nada no cuesta nada entrar en el ranking solo tienes que pagar 5.000 euros que es de la impresión de la revista entonces estás como comprando un poco a parecer ahí no voy a dar nombres después el ranking del mundo si es verdad los colegios que aparecen pues pues tienen tienen proyectos muy sólidos pero para aparecer ya solo para para que te consideren para aparecer tienes que rellenar un tocho de documentación pues pero tocho te hablo así porque es así de hay unos baremos esos son públicos los baremos oye pues si tienes certificaciones de calidad la ratio profesor alumno si tienes piscina si no tienes piscina las notas de la cdi las notas de selectividad y les van dando como una puntuación entonces a partir de ahí se elabora el ranking ¿qué pasa? que bueno que los del ranking es verdad que han obtenido esa puntuación pero no todos los coles se han presentado al ranking es que yo trabajo con muchos coles que no tienen ni idea de que tenían que rellenar eso para presentarse al ranking entonces ¿le echáis un ojo? pues sí pero no significa que algún que colegios que no estén en el ranking sean malos no para nada claro es que los papás al final lo que tenemos es lo que se ve y nos dejamos guiar porque tú hables un listado y el que ves el primero a veces decimos uy esto se me escapa a mis posibilidades económicas y ya lo desechas pero si no es el caso pues es verdad que te entra por los ojos que luego puede ser como dices tú que detrás tenga un buen equipo ¿no? y realmente cumpla lo que dice sí, sí, sí el ranking del mundo es que es una o sea ya te digo que es un tocho tremendo que tienes que rellenar y te van dando puntos por un montón de ítems pero claro pues también te digo que no van a todos los colegios a comprobar que eso es verdad yo puedo poner que tengo tres piscinas y normalmente no se comprueba entonces y muchos colegios no quieren ni participar porque no les parece justo y hay otros colegios que no tienen ni idea de que se puede participar de que se puede participar sí Patricia ya se me ha pasado la hora volando y claro yo es que estoy pensando aquí que te voy a meter en un buen lío pero lo ideal es que la gente te siguiera los papás a ver a mí que me sigan tiene un poco yo es que el Instagram que tengo es personal entonces si me siguen seguramente no les hace pena solicitud pero pero a ver cómo te podría podemos hacer un directo si quieres de dudas no lo sé pero pero bueno sobre todo a ver pueden seguir el Facebook o el LinkedIn de mi empresa lo que pasa es que estamos muy enfocados a colegios no a padres ese es el problema claro es que yo las preguntas que a mí claro yo como te tengo como amiga pues yo te llamo y te digo oye Pati dime un colegio bueno para llevar a mis hijos y tú dices ¿qué buscas? ¿qué necesitas? y claro yo entiendo que están los papás al otro lado diciendo yo quiero una Pati en mi vida precisamente para hacer estas preguntas que es lo que necesitan ¿no? porque hay preguntas por aquí que dicen mejor público o privado bueno ya lo has contestado que has dicho en qué nos tenemos que fijar o sea has dicho muchas cosas que nos tenemos que fijar pero al final luego nos surgen dudas y bueno como dicen por aquí por email o peticiones o algo así bueno escucha Diego que está por aquí a lo mejor podría hacerse cargo de sí bueno pues que siga a Diego en Divirviendo y que Diego también es consultor nuestro y él por ejemplo acompaña a los colegios en la parte de innovación él es consultor del área de innovación además es profesor en activo sí sí educador de disciplina positiva con lo cual yo creo que podéis seguirle no le sigáis por la calle que corre mucho pero por redes si le podéis seguir en Divirviendo ponla la página Diego y yo lo dejaré luego también etiquetado y como además tú trabajáis juntos quiero decirle puedes también sí ayudar en en las preguntas que surjan de los papás y después también o sea que se fíen también o sea que se fíen de su intuición lo que te transmite la persona que te enseña el colegio la pinta que tienen los profes ya os digo que no os fíéis de las instalaciones porque a veces ves un poco que la oye pues es que las cajoneras son las mismas verdes que cuando yo iba al colegio ya pero es que a lo mejor eso no es lo importante entonces el feeling que les dé aparte por supuesto de toda la parte pedagógica como trabajan con los alumnos todo eso pues que ese feeling dice mucho vale yo esto además es algo que se ha demostrado ya científicamente que fiarnos de la intuición es bueno o sea que que no lo descartemos y si no además has dicho una cosa muy importante y es que si hace falta cambiar no pasa nada y no pasa nada te equivocas y no pasa nada o sea oye pues hay un montón de colegios y ya os digo no es ni bueno ni malo público concertado privado hay buenos y malos de todos los tipos y tampoco uno bueno en general es bueno para ti en todo claro entonces tenéis que fijaros y tenéis que sentaros como como pareja y decidir lo que para vosotros es importante como decía también ser un poquito flexibles como padres y tener en cuenta que a lo mejor buscas un colegio con piscina y a lo mejor la piscina en vez de estar a 27 grados está a 24 o que no todo te encanta eso es pero por lo menos que las cosas básicas y esenciales que es lo que yo digo muchas veces por lo menos en las que yo me fijo y esto es algo que hablaré contigo es pues que tengan disciplina positiva que los profesores estén formados en educación perpetuosa porque al final luego las quejas de los papás las que a mí me llegan precisamente y sobre todo a lo mejor en etapas inferiores se nota menos pero cuando ya hablamos de secundaria o los últimos cursos de primaria que empieza a haber más roce entre los alumnos ya no se hacen asambleas ya no se les permite expresarse claro pero que tu hijo venga siendo secundaria y te diga no mamá pues he tenido este problema pero no te preocupes porque hemos llamado al mediador de clase y entonces lo hemos solucionado y ellos mismos aprenden a resolver sus conflictos porque lo llevan trabajando desde que son pequeños porque trabajan de esa manera en el colegio entonces pues ya os digo que os tenéis que fijar mucho en lo que vosotros consideráis importante efectivamente con todos los puntos que además has dado que son esenciales lo voy a dejar guardado o sea que si mira dice si te toca un profe que no sigue la metodología esto es lo que hemos estado hablando ¿no? se intenta siempre sensibilizáis a todo el equipo educativo y que no os dé miedo decir que no estáis contentos con un profe a ver no quiero decir tiene que ser algo muy drástico para quejarte mucho ¿sabes? porque Pati una pregunta así rápida ¿se puede pedir que te cambie el profe? a ver yo eso no lo recomiendo tampoco a ver muy horrible tiene que ser el profe puede pasar que te cambien de profe pero muy horrible tiene que ser el profe o hacer algo muy fuerte como para que te cambien de clase al niño pero digo que lo pidas tú que digas oye mira mi hijo es que viene a disgusto no congenia no hay manera de que enganche con este profe y el de al lado es un amor bueno no dices eso pues te pasará normalmente que todos los padres digan lo mismo que quieren que quieren al profesor X entonces no pero quejarte quejarte no en plan mal sino también un poco con contacto ¿vale? les hace también ver a los equipos directivos que hay profes que no funcionan claro a eso me refería que si hay muchos padres que piden irse con el profe de al lado pues te da una pisa de que algo está pasando claro y seguramente pues desde el departamento de orientación ayuden más a ese profesor el jefe de estudios estará más pendiente entonces por eso por eso es bueno también hacerle saber a los equipos directivos que no estás contento con un profesor por eso a los padres no nos tiene que dar miedo a pedir tutorías a hablar mira una cosa importante preguntar cuántas tutorías hay al año ¿sabes? porque hay colegios que dicen no solo es tutoría cuando lo necesitas entonces ¿qué pasa? que si mi niño va bien no veo al tutor en todo el año no a lo mejor no claro entonces no pues es obligatorio o sea no te preocupes aquí tenemos vaya bien o vaya mal tutoría todos los trimestres y tenemos comunicación a través de no sé qué también os digo que esto le pasó a una amiga mía que entró en el colegio y me dice ay Pati ya que en septiembre ya tengo tutoría la semana que viene yo pensé uff pues esto va a ser chungo porque si te llaman en septiembre a tutoría porque normalmente no va bien primero los que tienen algo que decir no va tan ágil ¿no? claro no va tan ágil bueno confiemos ¿vale? que por aquí dicen no creo que hagan nada con ese profesor yo lo he dicho antes yo reconozco que el equipo al final tiene que defender a su equipo pero hay cosas que son indefendibles pero que de buena manera se puede expresar o incluso puedes decir bueno pues es que mi hijo no congenia con ese profesor vamos a ver qué hacemos ¿no? y que tienen una solución y también valor o sea eso decirlo y también valorar que en la vida tampoco nos vamos a encontrar con gente súper agradable siempre y que no pasa nada porque el profe de mates sea un si eso si después está encantado con el de lengua con el de inglés ¿vale? que también a veces cometemos el error de a mi niño que le ha dicho el profesor que no sé cuántos bueno pues que yo soy de mi hija bueno no te cae bien este profesor no pasa nada a mí también en el trabajo hay gente que no me cae bien y tengo que sonreír y no pasa nada entonces a no ser que le haya pegado que le haya meneado que le haya ¿sabes? pues es más tradicional este profe bueno pues pues no pasa nada mira por aquí lo están diciendo Patti dice creo que los profesores deberían saber que detrás de un alumno hay un padre armado digo preocupado armado que se anden con ojo que los padres que los padres van armados eso es verdad también que tenemos que por eso yo insisto tanto que haya jornadas de puertas abiertas reales y que se acoja bien a la familia porque si no al final es que se convierte todo en unos contra otros y no es así por favor porque además no, no, no para nada lo que pasa es que a veces como padres nos ponemos también un poco nerviosos y vamos un poco de uñas y ahí también lo que nos encontramos si tú vas destapado el profe se destapa ya pero es que cuando tocan a tu hijo ya que esto es como a mi hijo solo le pego yo que estas otras cosas que nos pasa mucho a los padres a mi hijo solo le encierro yo en el lavabo y que venga otro y le encierre pues no me sienta bien claro si yo lo entiendo y también lo sufro como madre pero es verdad que tenemos que intentar pues ser un poquito equilibrados y también entender que los profesores tienen 27 niños en clase y cada vez alumnos con más dificultades y a veces no tienen apoyo y no tienen recursos no tienen formación y que a lo mejor un día también ese profe viene de su casa alterado por X y a lo mejor ha pegado un grito eso y entonces que yo lo entiendo que a nuestros niños no queremos que les toque nadie ni que les grite nadie pero que no trabaja o sea que los profes no trabajamos en un banco que si tengo un mal día estoy con los papeles y a lo mejor tiro el papel y es una pena Patricia porque además tú lo sabes que has estado en aula y Diego lo sabe que cuando hablamos bien a los chavales los chavales colaboran más pero seguimos muchas veces aplicando esas herramientas tradicionales de te grito te castigo te encierro te mando a dirección la economía de puntos claro la carita sonriente sabiendo que se consigue mucho más de la otra manera pero a veces no sabemos y a veces no queremos hacer otra cosa diferente porque estamos muy cómodos ahí donde estamos Pati que me quedaría horas contigo yo igual vale así que nada si hace falta se hace la segunda parte vamos a dejarlo aquí guardado y ya sabéis que podéis contactar sobre todo con con Patricia a través de Diego de vivir viendo y las preguntas que se hayan quedado ahí sin resolver pues se vuelven a hacer y si hace falta pues hacemos otro directo lo hacemos con la cuenta de Diego y si estás tú o con Diego y la tuya y lo hacemos con los tres vale vale fenomenal pues a cuidarse mucho igualmente y te vaya muy bien mañana venga un beso adiós muchas gracias a todos chau 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 Gracias por ver el video